Bueno, sé que ya hice un video de esto, pero fue de muy mala calidad de este tema para mostrar los easter eggs, pero que hay un remake con los easter eggs anteriores y por supuesto, más para que los conozcas y puedas compartirlas con tus amigos. Mientras Alegría agarra uno de los recuerdos de Riley, podemos ver que este es el área de juegos de Sunnyside que sale en Toy Story 3. Al comienzo de la historia, aquí se puede ver en unos cabres de electricidad unos pájaros que provienen del corto de Pixar, Free the Birds. Mientras las emociones revisan un recuerdo de Riley, aquí aparece un dinosaurio que sale en un gran dinosaurio y los pies de Arlo de esa película. La forma de salir de la rata que aparece en la mente de Riley es igual al Game Over de Louise Mansion, versión beta. La rata de la mente de Riley puede ser una referencia a Remy en Ratatouille. Cuando Riley llega a su primer día de clase, aquí se puede ver el globo terráqueo que Andy tiene en su casa. Ya estando en la escuela, aquí podemos observar que hay una niña con la misma camisa que tiene Sid, el villano de la primera película de la saga. En la escuela, aquí arriba podemos ver un pequeño cartel haciendo referencia a un corto de Pixar llamado La Luna. Mientras Riley está comiendo con sus padres, aquí podemos ver que la caja de comida es del mismo restaurante chino que proviene de otras películas de Pixar. Cuando Alegría sale corriendo a buscar a Bing Bong, aquí se puede ver el carro de pizza planeta que está en un recuerdo de Riley. En la infancia de Riley, esta sale corriendo persiguiendo a Bing Bong, pero cuando hace eso, en el suelo se puede ver que está la pelota de Luxo. Bueno, ahora aquí veremos tres easter eggs en una sola escena. Primero la referencia a Nemo, de Buscando a Nemo. Luego abajo tenemos una referencia a The Good Dinosaur. Y más abajo, está el nombre de uno de los cortos de Pixar, llamado Free the Birds. En Imaginalandia, aquí podemos ver por una milésima de segundo que el castillo que destruyen es el de Disney. Mientras entramos al estudio donde recrean los sueños, aquí se puede notar que está la pierna de Ted, monstruo gigante de Monster Inc. Cuando están caminando Alegría, Tristeza y el Bing Bong, aquí se puede ver que uno de los personajes está disfrazado de Mickey. Mientras Riley escapa, aquí en una pared del lugar, se puede ver que está como graffiti, el código A113, número del aula donde los animadores de Pixar estudiaron. Música 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 Gracias por ver el video.